¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver aquí unas partiditas de Megabust, ¿vale? Bueno, a veces me decís que qué pasa, que no hay Megabust y tal. Vamos a ver, es que el club funciona de una forma muy especial, ¿vale? En el club no siempre se juega lo mismo y no siempre se juega lo mismo y al mismo precio, ¿vale? O sea, unas veces está el Boost, otras veces está el R3, el R3 with Fire, unas veces te lo encuentras a 500, otras veces a 2000, otras veces a 5, o sea, esto es así. No siempre se juega, ya os digo, todo al mismo precio. Bueno, mira, Sam88 Mold, este es un fan de Mold, pues ya ha puesto aquí un aprendiz escupidor de fuego. Bueno, pues vale. O sea, ya ha utilizado un Boost, ¿vale? Un Boost de los monos. Y ya tiene ahí dos platanales y ya los tiene, o sea, ya ha utilizado dos. Porque acaba de pegar a otro. Y nos ha puesto ahí un prenda, nos ha puesto ahí un prenda dorada. Entonces yo voy un poquito retrasado con respecto a él. Bueno, ya ha utilizado el tercero. Mira, ya ha utilizado el tercero. Uf, 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 uf. Nosotros vamos a usarle, ahora yo creo. Vamos, vamos a poner este triple, vale, ya. Sí, ya, ya está, pero este hombre va a empezar a mandarnos porquería, porquería con sus, con sus cobras. Y yo le voy a mandar, pues esto. Le voy a mandar, pues esto. Claro, normal. Normal, normal, normalito. Bueno. Vamos con otra. Let's go late game. Hay una serie de nombres que son repetitivos, ¿eh? Let's go late game, please, y cosas de estas. Bueno. Venimos ya. Y el monillo ya está con tiro triple. Bueno, vamos a quitarle los pinchitos, vale. Ya le hemos quitado los pinchitos. Y ya. Estamos. Haciendo platanal. Mira. Este hombre ya. Le ha dado. Hay muchos que me dicen. ¿Y qué pasa? Que de pronto. Es que así funciona el boost. El boost. En el momento que le das al boost del mono. Pues mira. Le pasa. Lo que le ha pasado ahora a él. Pues que de pronto. Todo se lleva a la siguiente mejora. Vamos a ver. A veces me preguntáis. Y esa mejora. Esa mejora. Es una. Mejora. Si tú la tienes. ¿Vale? Es decir. Si tú no tienes por ejemplo la ulti del monillo. ¿Vale? Pues no te va a llevar a la ulti del monillo. La tienes que tener. ¿Vale? Esa mejora. Ya os digo. Que si no. Este hombre. Como no le doy yo. Rápido. Es que fíjate. Que mamoncete. Que mamoncete. Que nos había mandado aquí un montón de chismes. Menos mal que estaba el loro yo. Que rápidamente he puesto ahí un. He puesto ahí un super mono. Y lo he transformado en diosol. Porque si no vamos. Si no los mete. Pero vamos que si los mete. Bueno. Ahora machote. Ya estás en mis manos. Como quien dice. Mira. Me mandas cepelines rojos. Que bien. Bueno. Vale. Si. Hacemos. Al final no nos queda más remedio. Pues que tirar y hacer un templo. Que tirar y hacer un templo. Bueno. Que le vamos a hacer. Oye. Que le vamos a hacer. Bueno. Está bien. Está bien. Porque ahora. Bueno pues. A este hombre le va a venir. Pues la de dios es cristo. La de dios es cristo. En el momento de eso. Le van a ir cepelines. Cepelines verdes para allá. Que no veas tú. Cuando lleguemos a la ronda 22. ¿Veis? Aquí por ejemplo. Pues he estado. He estado al loro. He estado al loro yo. Para defenderme. Vale. Entonces. Él. Pues no lo sé. Igual al principio. Ese bloom chipper. Lo transforma. No. Pues no. No. El pobre. Al pobre. Let's go late game. Lo siento machote. Hombre. Si el cepeline. En vez de haber sido un tragador de. Perdón. El bloom chipper. Un tragador de cepelines. Hubiese sido un imán. Bueno. Que hubiese valido para. Para el primer viaje. Los siguientes. Ya los hubieses tenido más jorobados. Bueno. Ya os. Os estoy avisando. Así en. Algunas ocasiones. Algunos comentarios. Que me manda gente y tal. Cuando me decís que. Que queréis jugar con nosotros. Vale. Ya vamos a ponerle fecha. Sea con esta cuenta. Sea con otra cuenta. Vale. En el momento que seamos. 5.000 suscriptores. Vale. Pues ya vamos a jugar con vosotros. Vale. Tendré que mirar a ver. Si hay posibilidad. De que sea en esta cuenta. Que no lo pierda todo. Porque si no. Bueno. Pues me tendréis que dejar. Un poquito de tiempo. Vale. Para. Para que lo consiga todo. Pero vamos. Que no os preocupéis. Y lo que ya tengo que hablar con Junior. Es el mecanismo. Que vamos a seguir. Pues. Pues. Para jugar con vosotros. Porque lógicamente. No voy a poder jugar con todos. Vale. Entonces. Bueno. Pues tendrá que haber algún criterio de selección. Vale. Pues. Oye. Porque. Porque. Empecéis a ser muchos. Y ya os digo. Cuando salís 5.000. Pues. Es cuando le vamos a dar el. Pistoletazo de salida. Vale. Y. Y ya veremos. Como lo hacemos. Mujo. Bueno. Ponemos ahí otro. Mira. Bien. Ya tenemos aquí. Ya tenemos ahí el. La fábrica de plátanos a tope. La fábrica de plátanos a tope. Y nada. Ponemos otro monillo. Con catapulta. Y vamos poniendo aquí monillos. Bueno. Este hombre. Este hombre está. Bueno. Más o menos bien protegido. Le lanzamos aquí una andanada de estas. Pero bueno. Parece que. Las andanadas estas. Con lo que él tiene. Pues más o menos las. Las puede superar sin problemas. Vale. Tiene aquí submarinos a tope. Y mira. Yo por si acaso. Pues le voy a poner ahí un. Un super mono. Un super mono. Sí señor. Porque más vale prevenir. Vale. Y en un momento determinado. Si se puede transformar en. Dios sol. Ah mira. Le transformé en Dios sol. Si. No me. Parece que no me fío mucho. Yo de. De lo que pueda ocurrir. Dice. Parece que no me fío mucho. Bueno. Todavía nos quedan dos. Eh. Nos quedan dos. Boots. Boots. Del. Del mono. Vale. Y yo creo que lo que voy a hacer. Pues es mandarle una rachita. De verdes. O sea de rojos. Que van a ir como verdes. Le doy al. Bus del globo. Y ahí te va. El machote. Ahí te van. Bueno. 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 Ya veis que al principio. Pues puede usar el rayo. Sin ningún problema. La ulti del submarino. Pero ya se le ha acabado. Y ya. Está claro. En el momento que se le acaba. Pues. Se la. Se la come enterita. Se la come enterita. Bueno. Y vamos a echar la última partida. Vale. Bueno. No me desagraba. Anda. Le he cambiado. Pero. Pero bueno. Si el blue shipper me gusta. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. La vida es dura. La vida es dura. Bueno. A ver. Tiro triple. Un manillo con tiro triple. Y. Y vamos a ver el monillo. Bueno. Ya le ponemos. Ampliación de rango. Detección de camufladas. Y a ver. A ver. Como se nos da. Bueno. Bueno. Mira. Le ponemos ahí. Le ponemos aquí al monillo. Y ahora le ponemos con tiro triple. Cuando podamos. Esos ruidos que oíais era el junior. Era el junior. Sí señor. En el momento que este tenga tiro triple. Ya. Lo transformamos. Sí señor. La verdad que el mega boost es una verdadera gozada. A mí me encanta. Esta forma de juego yo creo que es la que más me gusta de todos. Bueno es que mira. Se ha desconectado el hombre. Se ha desconectado porque ha visto que no puede con ello. Así que. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto ha sido todo chicos. Un fuerte abrazo. Lo voy a hacer. Así que. Gracias por ver el video.